Mi Villa Belgrano Quiero en estos versos recordar la infancia de aquel gurumí que anduvo tus calles con la cara sucia molestando el sueño de algún cabachuir por esa laguna de grillos y ranas también la tablada que en siestas corrí tras de las chicharras violines de enero o bien tras de un verde de yutaragüí y en su calle larga de piedra la viña termina el recodo de un viejo cortón que con el progreso parece quedarse resignado y quieto al Saúl se lloró la tablada vieja donde los jurises en tardes contentos solían correr el molino viejo girando en el tiempo como un barrilete en roto papel la vieja escuelita parece aún llamarme con esa campana de animado son su badajo triste parece aún golpearme en lo más profundo de mi corazón y en su calle larga de piedra la viña termina el recodo de un viejo cortón que con el progreso parece quedarse resignado y quieto al Saúl se lloró y en su calle larga de piedra la viña termina el recodo de un viejo cortón que con el progreso parece quedarse resignado y quieto cual Saúl se lloró cual Saúl se lloró Amén.